¿Ustedes viven como personas que vienen a hacer prácticas? Pues mire que esto está bien difícil, porque desde las 5 de la mañana estamos acá y mire aguantando sol todo el día y mire hasta ahorita. Atienden al que quieren, se mete la gente, como que nada y el que hace fila. No hay un orden. No hay un orden, es correcto, no hay un orden. ¿Ven ustedes que hay atención preferencial para las personas de tercera edad? Hay atención, bueno en la tercera edad es normal que pasen las embarazadas con niños, se les da el paso porque es normal. Pero de ahí viene otra gente, les pagan y ellos pagan como que nada, entonces ahí sí ya no se puede. Hay mucha situación de tramitadores. Sí, tramitadores y nosotros somos pobres, somos gente luchadora, ¿me entiendes? Solo viene otro con piso y dentro y cabal, como que nada, y nosotros en dos filas, no se puede. No se puede. Pero bueno, así es esta situación en este país. ¿Qué podemos hacer? 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 Gracias.